¡Se vuelve viva! ¡Este es mi corrida! Y desde el file departamental nos encontramos con Sara Gallego. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, Maygel. Feliz de estar disfrutando del Festival Folclórico de nuestra ciudad. Bueno, vamos a contarles a todos los televidentes cómo se vive el Festival Folclórico acá en la ciudad de Ibagué. Representantes importantes del folclore encontramos en el Desfile Nacional del San Juan. En esta oportunidad me encuentro con Karen, ella es Reina Nacional de la Belleza, representante del Tolima. ¿Cómo estás? Bienvenida a las cámaras de Cero X3. Hola, un gusto estar aquí con Cero X3 y con todos los televidentes de la ciudad de Ibagué, haciendo parte de este gran desfile de San Juan. Bueno, ¿por qué es importante volver a las revistas folclóricas después de haber participado en el Reina Nacional de Belleza? En realidad nunca las he abandonado. Amo pues todo el folclore, todas las tradiciones del Tolima. Precisamente eso fue también lo que quise rescatar. Con mi participación en el Reina Nacional de la Belleza, es algo que llevo impregnado precisamente por haber sido representante del departamento en diferentes concursos tradicionales. Bueno, para de pronto televidentes que no sepan cómo se vive el folclore en Ibagué. Sí, la invitación es por supuesto para que vengan, vean los desfiles, vean las reinas, disfruten de la gastronomía de nuestro Tolima, la deliciosa lechona, el tamal y por supuesto vengan a todas las actividades que hay en las diferentes ciudades en las cuales están en festividades para esta época. Daniela Troncoso, la representante del municipio de Armero. Daniela, cuéntale a los televidentes cuál es la importancia de dar a conocer tu municipio. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Daniela Troncoso y soy la digna representante del municipio de Armero, Guayabal, conocida como la Ciudad Blanca. Estamos felices de poder participar en este 45º Festival Folclórico Colombiano. Los invito a que se integren y conozcan nuestro hermoso municipio, aparte de que tiene su gente calorosa por conocer, tenemos una buena hidrografía, los paisajes. Actualmente estamos construyendo un museo histórico sobre la tragedia de Armero. Se está desarrollando muy bien, contamos con una buena aguacatera que ahora se va a centrar en llevar a 14 municipios de todo el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!